Hoy te veo la cara con tristeza Llena de amargura y sufrimiento Será que ya no regresa lo que ha sido tu tormento Un amor que por tu culpa se marchó Seguirá sufriendo tu corteza Porque no supiste comprender Tendrás que tener paciencia para que puedas volver Y yo sé que tú sabrás corresponder Y yo sé que tú sabrás Ahí está el guaguacó Y yo sé que tú sabrás Tú seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Morena linda seguirás sufriendo La culpa, la culpa, la tiene esperanza Seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Según dicen los dos son trompetas Y dale hasta hacer lo que es el santa Seguirás sufriendo por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, morena Y yo sé que tú sabrás Así que yo oscuro Oye, qué bueno, qué bueno Quese a味 Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpenza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Ayer pase por tu cansa, de nuevo me tiraste la panza Seguirás sufriendo por causa de tu torpenza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza No, 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 no Ven, ven a mi cansa Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpenza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Y si vas, y si vas, y si vas a barranquilla Seguro, seguro que pierde la silla Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpenza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza